Jueves muy, pero muy especial. ¡Se llevará la fortaleza! Pero hay algo más en juego el día de hoy. ¡Un jet ski! Ese jet ski viene con una sorpresa. Los jet ski vienen acompañados de Chuy Almada y Naomi Urbano. Somos unos guerreros, somos salvajes, latinos, y venimos a pelear hasta el final aquí. ¡Se están asaltando este circuito! ¡Emocionante! ¡Inesperado de infarto! ¡Están de un lado y luego del otro! En una batalla de titanes. Continuó el exatrón en este jueves de Fortaleza y de jet skis. ¡El parque! ¡La misma cerrita! ¡Chuy Almada! ¡Regresa a las arenas! ¡Tantan! ¡Se están viviendo los momentos más dramáticos de la competencia! ¡Aficionados del exatrón, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, exatrón en Estados Unidos, de lunes a viernes 7, 6 centros por Telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!